ya tú sabes mi gente la página hbn tv oye si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas le den like a la campanita y lo comparta que es de gratis aquí tenemos a la la bruja porque porque aquí dice la bruja si le ponen la bruja en la aplicación no te cogen así no te cogían ella estaba bien encojona porque si hay chicos yo sé no me cancele porque me llamó no me cancele que hay un par de google que me han cancelado y les tranquila que viste camino porque está pagando en cash y el viaje es bastante corto pero el caballero que cogía anteriormente fue en cash y fue bastante generoso que no tenía por qué este cancelar este viaje tampoco lo iba a cancelar tú sabes por qué porque yo no la conozco a lo mejor mera podía ser un suscriptor más para mi canal o podría ser una persona este de alto valor para hacer contenido y efectivamente pero ya me estaba contando que ella vive en donde era que estaba viviendo y cuál fue la motivación de twitter de puerto rico realmente este me fui hace 8 años porque me gusta explorar el mundo me gusta viajar hasta que tú viajas te gusta viajar tener esa experiencia de viaje sí pero viajo trabajo y vacaciones al mismo tiempo y hacer intercambio imagino si hay clientes por todas partes del mundo ahora mismo de eeuu media conocer esos hombres que tienen que estar viendo el vídeo tiene que estar preguntando me pregúntales sobre el pelo el pelo preguntar eso tiene un afro bonito es la que sí pues mira y entonces viajaste el mundo y cuando toma la decisión de venir para puerto rico a sección 8 en puerto rico y aparte de eso hace dos años tuve un accidente y estuvo en recuperación accidente de motora o carro y estuve dos años recuperación y ya extrañaba mi isla realmente me sentía súper preparada para para regresar y comenzar desde cero lo que quiero como fue la recuperación de la pierna súper tediosa fueron dos años de terapia fueron dos años de dolor pero de sacrificio pero aquí estamos gracias y ya tiene su sesión 8 jajajaja no es importante entonces viniste a huerto rico que realmente está ya tenía tu sesión 8 yo pienso que ya cumplí mi meta de lo que quería este creela y afuera adquirir experiencia este de todo tipo pero con lo que es el pelo esto es estilista la textilista adquiere experiencia en negocios y en lo que yo me dedico que es ser estilista tienes tu propia marca si yo tengo mi instagram jenny braids este hecho me me encargo me como te digo me especializo en las trenzas las trenzas en las trenzas ya que mucha gente mucha morena aquí en puerto rico están buscando eso y yo quiero montar mi negocio aquí ya tú tienes el negocio montado tú lo que necesitas son tus clientelas entiendes porque si tú dices mira yo necesito trenza para tal día y tú tienes los equipos tú vas a ir para allí y le vas a hacer las trenzas a veces de una en el break bueno te puedo decir que cuando llegué me recibieron súper bien tengo un amigo que me conectó con unos baloncelistas de Fajardo que estaban jugando para los cariduros tu sabes que fueron los playoff si 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 y estuve haciéndole trenza a esa gente y estuve bajando para Fajardo a que equipo a que equipo? a los cariduros cariduros de Fajardo anda para el carajo estoy bajando todos los lunes por el mes completo para peinar esa gente para peinar esa gente viste ya tú tienes el negocio montado tú lo que necesitas la clientela el apoyo y que la gente te siga conociendo como la gente te puede buscar en las redes sociales bueno en mi instagram, facebook, twitter, jenny braids jenny braids jenny braids ella me va a dar el nombre y lo voy a poner por aquí cerca para que lo tengan en las redes sociales y en instagram mi gente ya tú sabes esta es la página HVNTV estos contenidos que yo hago con los clientes es bien importante que ustedes lo tengan porque son personas que vienen a Puerto Rico a trabajar que regresan a su isla porque en verdad quieren seguir viviendo aquí yo por lo menos en mi caso quieren envejecer aquí yo opino que yo muero en mi isla y somos dos aquí hay dinero lo que pasa es que hay que trabajar un poquito más duro un poquito más y la gente pues a lo mejor no ve eso pero yo muero aquí aquí yo fui el 4 de julio yo fui a la playa todo el mundo con jet ski, botes, soto el dinero el dinero el dinero aquí la gente no puede decir no hay dinero hay que buscarlo hay que buscarlo hay que trabajarlo y saber como moverse eso es importante y me cansé del frío aquí somos una isla libre lo que mucha gente no entiende de allá afuera que hacen un sacrificio yo estuve 8 años sin ver a mi familia solamente bajando verano y navidades y cuando yo quería pero para mí no era lo suficiente tú sabes solamente por venir no los veía compartir trabajaba regresaba pero no es la vida que yo quiero realmente oye están escuchando a una chica que está 100% puesta para el negocio y para Puerto Rico esta vez ella respiro para Puerto Rico porque en verdad va a su isla 100% yo muero aquí mi isla es lo mejor somos libres allá afuera las navidades no es nada comparado con aquí las fiestas los veranos tú vives encerado tú vives para trabajar realmente la gente no puede decir que no hay gente que se respira no aguantan el torque aquí somos libres ahora mismo a esta hora tú no ves nada allá afuera a esta hora tú ves la gente en Puerto Rico ve a Condado ve a Verde aquí tú vas a calle Loíza y hay jangueo tú vas a la placita y hay jangueito todos los días todos los días allá afuera tú no ves eso y yo encuentro que eso es libertad libertad aquí tú podemos ir a la playa a la hora que sea a la hora que sea a la hora que sea entonces tú puedes irte por ahí a piñones a chinchorrear cualquier día todos los días todos los días todos los días eso es lo que me refiero por eso digo Puerto Rico somos libres aquí somos libres en muchas cosas allá lo mejor te pueden ayudar con el presupuesto y el dinero pero aquí la libertad que nosotros tenemos vale más vale más para mí vale más vale mucho para mí vale más que que la gente dice no que ya cobro 18 pesos la hora a 12 horas trabajando llegas a tu casa a dormir al otro día a dormir y hay gente que se va hasta el par partain a buscar cuatro horas más me entiende porque pagas casi mil y pico de pesos para un apartamento con un cuarto dos cuartos está cabrón eso ahorita está duro 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 tú trabajas literal para vivir allá aquí vivimos disfrutamos trabajamos como te dije somos libres que es la parte disfruten su isla sí que Puerto Rico es libre y tenemos una gran isla que en verdad tiene 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 mucho porcentaje todavía la página hbntv mi gente chequeamos y y hay y y y y y y y y y